muy buenas hoy rutina kickboxing vamos a trabajar un entrenamiento completo nivel muy principiante en técnicas básicas de sombra de kickboxing también un entrenamiento que puedes trabajarlo en un saco si tienes acceso a un gimnasio puedes trabajar las técnicas que hoy voy a enseñar en un saco de boxeo vale vamos a empezar con el entrenamiento después de calentar el calentamiento no lo voy a poner en el vídeo de hoy no va a ser muy largo no te quiero aburrir pronto un vídeo sobre el calentamiento donde te voy a hablar más detallado sobre el proceso así que empezamos tenemos 10 asaltos de un minuto con descanso de 30 segundos y vamos a trabajar como te acabo de decir técnicas básicas vale empezamos con la técnica principal técnica básica del puño que es el ya vale el primer asalto es el ya tronómetro preparado y empiezo con guardia muy nuevo y lanzo y ¡Suscríbete al canal! 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 bien, siguiente asalto, rodilla, golpe de rodilla, hacia adelante, ascendente, pero que no va hacia arriba, no va hacia mi hombro, sino el diagonal, hacia adelante, a mi vez del pecho, aquí, aquí, en este plano, lo voy así, hacia adelante, ascendente, empezamos, igual, alternando, piernas, ¿vale? Aquí cambio, y otra vez, cambio, ¿vale? Aquí. 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 Y uno, ¿vale? Es un dos, uno. Tenta derecha. Y ya. Un minutito. Abdominables. Contrastados, ¿vale? Todo el tiempo que trabajo, fuerte aquí. Tenta derecha. ¡Vamos! Respiro. Bien. Queda un poco. Siguiente asalto. Proche izquierda. El tres. Dos. ¿Vale? Izquierda abroche. Y recta derecha. Ahí va. Puno hasta arriba, ¿vale? Guardia arriba. Me protejo. Me cubro. Tenta derecha. 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 Siguiente asalto. Igual que antes, cambiamos la orden de estos dos golpes. Va a ser derecha, cruzía izquierda, ¿vale? Respira, respira bien. Poyos arriba, guardia. Y empiezo. Poyos arriba, guardia. 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 Último asalto, ¿vale? El último. Vamos a hacer, vamos a trabajar izquierda, derecha, front kick, ¿ok? Es uno, dos, tres, y me muevo, y me muevo, ¿vale? Respiro, abdominal fuerte, ¿vale? Puños arriba, guardia, un poquito encogido, ¿vale? No va a estar así, lo dejo por aquí despacio, ¿vale? Descubro bien, empiezo. La patada no es muy alta, ¿vale? No voy a pegar, no voy a dar patada ahí, ¿no? Ataco el abdomen, ¿vale? ¿De itself? Foca el abdomen. Foca bate. Foca se vee. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!